¡Suscríbete! ¿Por qué? No estamos seguros para dónde vamos, ¿verdad? Pero otra vez, vamos, vamos, adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante Luego, ¡uh! Bueno, órale, órale Dijo, bueno, ya decidete, ¿no? Ah, pues vámonos de lado De lado, mejor de lado Y luego otra vez para acá Eh, eh, eh Ahí, ahí Luego, ¡uh! Algo nos jala, algo nos jala ¿Qué nos jala? Pues vamos para acá, para acá, para acá, para acá Véngase Y le camina conmigo Despacito Ya Nomás así Vamos caminando despacito Despacito, despacito Después como que, ay, se tropieza, ¿verdad? Ahí va, jalando la vida Órale Jalando la vida Jalando la vida Véngase para acá No se, no se deja Bueno, véngase para acá entonces ¿A que sí se deja? Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días a todos Y bienvenidos A este espacio A esta sala En donde sintonizamos Con las cosas que nos pasan Pero también con las cosas que aprendemos Con las cosas que son Elementales para nuestra vida Y se nos olvida Mucha gente se pregunta ¿Por qué me va mal a mí? ¿Por qué los demás no batallan como batallo yo? Bueno, es que muchas veces la gente No está batallando en lo que tú batallas Pero sí está batallando en otras cosas Está batallando en algo que tú no ves O que no alcanzas a ver Pero lo cierto es que todo mundo está teniendo retos Todo mundo se está enfrentando a cosas complicadas para crecer Si a ti te ha ido mal en cuestiones del dinero Últimamente o siempre No sé Sería interesante replantearte ¿Qué piensas acerca del dinero? ¿Qué piensas acerca de los recursos? Es que nunca hay suficiente Es que la vida está muy dura Es que nosotros siempre hemos batallado Bueno, ese tipo de afirmación No te ayuda Ese tipo de pensamiento Te detiene Es que es cierto Dices tú, ¿verdad? Por un lado Es que es cierto Se batalla demasiado Y hay gente que se porta mal Y le va bien Y no es justo Bueno Ah, den un respiro Den un respiro Por todas esas cosas que consideramos que son injustas Por todas esas veces que nos hemos sentido apachurrados Porque dices, mira aquel Mira aquel Haciendo lo que hace Y mira el carrazo que trae Y mira la casota que se compró Y mira la vieja que trae Y mira que quién sabe qué Y empiezas con ese tipo de observaciones Igual cuando dices tú, mira Uno acá Partiéndosela Uno acá Partiéndosela Y mira la vecina Ahí está Todo el día Nomás pidiendo Nomás pidiendo que le den Que le den Y le dan Le dan siempre No batalla En nada batalla Eso crees tú Vente para acá Vente para acá Vente para acá Así No quiero No quiero No quiero ¿Por qué crees que haya gente a la que le va así? Bueno Imagínate que estamos En un espacio en donde Por allá está el kindergarten Por allá está la primaria Por allá está la secundaria Por acá está la prepa Por allá está la universidad ¿Tú en qué nivel vas? No estoy hablando de lo académico Es una metáfora ¿Verdad? Es para imaginarnos Por decir así Imaginarnos ¿En qué nivel Digamos De conciencia Andas Moviéndote tú? Kinder Primaria Secundaria Prepa Universidad ¿Cuál es el parámetro? En el kinder Es lo básico Nomás lo básico Es decir Comer Dormir Pues divertirte Trabajar Y ya Es todo Ya hasta ahí llegó Ok Primaria En la primaria es todo eso Pero aparte es Que el trabajo No es solamente el trabajo Con el que ganas Para pagar tus recibos Y pagar La hipoteca O pagar Lo que debes Sino que el trabajo El trabajo Ya es en este espacio Algo Que tienes la capacidad De disfrutar No estoy diciendo Que todo el tiempo Te la pases Ejeje Gori gori No Vamos El trabajo En ocasiones Por más que nos guste Nos pesa Nos duele No nos gustan cosas Nos Lo que sea Pero Ya que entramos Al área de la secundaria En la vida Es todo lo demás Pero aquí Estamos haciendo Lo que nosotros Decidimos hacer Aquí estamos Haciendo lo que amamos Aquí nos hacemos Responsables Hasta cierto punto No es el que tú El que tú seas feliz Es la dificultad de la vida Por decir Ya no es me hicieron Ya es que estoy dejando de hacer Ya no es No me dan Sino Que estoy dejando de aprender ¿Qué es lo que me hace falta ver? Subrayo ¿Qué es lo que necesito ver? ¿Qué es lo que me hace falta aprender? ¿Qué es lo que estoy pasando por alto? Eso forma parte de esa etapa en la vida En la que ya dejamos de sernos adolescentes Y somos adultos Ser adulto no significa ser aburrido Ser adulto no significa ser serio Cuadrado Ortodoxo Significa ser responsable Igual te diviertes Igual haces lo que te gusta Igual te la pasas bien Pero te haces responsable ¿Qué sucede con las personas Que aparentemente les va muy bien? Porque según tu concepción Que a alguien le vaya bien Es que tenga mucho dinero ¿Cierto? Alguien le va bien Porque tiene mucho dinero Tiene mucho dinero Le va bien Entonces es feliz Entonces todo va Todo va caminando No tiene problemas Todo lo puede pagar Sin bronca Esa es la concepción De una persona Que está En la secundaria de la vida ¿Sí? En el kinder Y en la primaria Y en la secundaria Pensamos Al que le va bien Es el que tiene dinero El que tiene buena posición económica Es el que es feliz Cuando vas avanzando En conciencia Te vas dando cuenta Que no necesariamente Que no necesariamente Aquel que tiene dinero Tiene buena posición Y demás Es feliz Y todo le va bien Empiezas a observar En los recovecos De la vida Porque ya tienes Esa conciencia Y tienes esa curiosidad Y tienes esa capacidad De explorar Dices Ah caray Conoces a una persona Que está súper bien Económicamente Que no le falta nada Y te enteras De las broncas Que trae Y dices Ups Y ahora sí Y ahora sí que son cosas Que no se pueden Cambiar con dinero ¿Sabes? Yo conozco el caso De Alguien de aquí De Monterrey Muy buen estudiante Estudió medicina Aquí en la Udem Y después se fue A trabajar a Houston Se fue Y allá Le fue Maravillosamente bien Se casó En ese momento Con la mujer De sus sueños Se fueron A instalar allá Ella también Doctora Y bueno Todo fluía Dinero Iba y venía Las oportunidades A Borbotón Él en pleno Joven Bien cotizado Con una mujer Adorable a su lado Todo maravilloso Entonces la gente Que volteaba a verlo Decía Guau Que bien le ha ido Que bien le va No, no, no Que cosa Es que Mira nada más Cómo se Se encumbró este No Pues es que sí Pues bien listo Y no Es que Bien ambicioso Que fue siempre No, bien Ya sabes Bien sagaz Bien Supo encontrar La oportunidad Del camino Y como siempre Habló muy buen inglés Pues allá se fue Y bueno Así las cosas Se embaraza a ella Tienen a su hija Y su hija Nace Bien Pero de repente Se dan cuenta Que pasa algo Algo Extraño La niña No crece De estatura Vamos Sus extremidades Sus manitas Sus brazos Y tal Se quedan chiquitos Entonces Entonces Se investigan Y pues es Una condición Del cuerpo Que llega Hasta cierta Estatura Nada más Y así se queda Toda la vida Entonces Parece ser Que es una situación De la columna Es algo que sucede En la columna Y entonces Bueno Ellos Los dos médicos Y en Houston Y con mucho dinero Llevaron a la niña A Londres Llevaron a la niña A los mejores lugares A las mejores A ponerse En las mejores manos No se pudo hacer nada La niña Ahorita ya es una adulta Pero está así Con sus bracitos Y sus manos Chiquitas Y nos Creció más de No sé cuál es la estatura Pero está chiquita Es una persona Con una capacidad Intelectual Completamente normal Una persona Con creatividad Una persona Con sensibilidad Una persona Con carisma Con ángel Pero que no puede Crecer más Y que Están limitados De alguna manera Sus movimientos Y demás Por lo mismo Él Con todo el dinero Que tenía Y demás Lloraba Viendo cómo Sufría su niña Por las operaciones Que le tuvieron que hacer Por más que Él hubiera querido pagar Porque la niña Estuviera bien O porque no le dolieran Las operaciones O porque no le tuvieran Que hacer operaciones Pues no se pudo No es el dinero Y vas a decir Sí, pero tuvo dinero Para llevarla aquí Y para llevarla allá Fueron aquí y allá Y aquí y allá Les dijeron Que no había nada que hacer Igual se le hubieran dicho A una persona Con menos recursos A lo mejor No hubieran ido tan allá Hubieran ido a tú Y le hubieran dicho Exactamente lo mismo Sin necesidad De subirte a un avión Y cruzar El charco Probablemente Te hubieran dicho Lo mismo Pero tú piensas Cuando no tienes dinero Que es porque no tienes dinero Y tú esa persona Que tiene dinero ¿Qué es lo que debería de decir? Ahí te la dejo Vamos a un corte Regresamos Que hay contigo ¿Qué tal? Miren nomás Las llamadas Que nos llegan Nos gustan Porque así nos damos cuenta De que están ahí De que no estamos solos Nunca Gracias a la señora Graciela Leal A María Teresa Almaguer A Paola Rodríguez Gracias que están ahí En Apodaca En la Ferrocarrilera San Nicolás En la Vista Hermosa En Dos Ríos Dice por acá Josefina El orgullo es igual Que el rencor Son primos hermanos Pero Pero no necesariamente Son iguales Porque a veces El orgullo está En una persona Que Se siente De alguna manera Superior A los demás También Y ahí pues no tiene Nada que ver Con el rencor Tiene que ver Con una apreciación Distorsionada De las cosas Uno a veces Se desenfoca Cuando te empieza A ir muy bien Y ganas dinero Y vas Vienes Y te sientes Muy bien cotizado Y así De repente Cuando no tienes Muy bien puestos Los pies en la tierra Y demás Te desenfocas Y te ataranta Se te va Como decían los abuelos Te subes a un marillo A un marillo Te subes a un ladrillo Y te mareas Te subes a un marillo Y te ladreas Mira Se lengó la traba Te subes a un ladrillo Y te mareas Decía el abuelo ¿Verdad? Pues sí Hay gente que con muy poquito Luego empiezas a sentirte Ese también es falso orgullo Porque todos somos iguales Y si a ti te da la vida La oportunidad de gozar De bonanza De prosperidad En el momento Pues hay que mantener La humildad también Y reconocer que igual Ahorita subes Y al rato bajas Porque la vida Si nos lleva Por una especie De rueda de la fortuna Hay ocasiones En que todo va bien Y todo maravilloso Pero luego nos hace Vivir la otra parte En donde ya se acabó aquello Donde ya no tienes Lo demás Y hay que ver Como eres Si se puede contar contigo Si eres alguien En quien se puede confiar Si eres buen compañero O compañera de vida A pesar de que no tengas dinero Porque hay gente Que ya nomás no tiene dinero Y siente que no vale Siente que no vale Para nada Entonces dices Oye el valor No puede estar exclusivamente Estacionado En tu cuenta bancaria O en lo que traes En la cartera O cuando tienes Todo tu poder De valor En tu apariencia física Y si subes de peso Y cambias de talla Sientes que ya no vales Es muy riesgoso La vida en realidad Nos permite llegar A la parte Donde está la carencia O a la parte Donde está el cambio de talla Para que seamos Capaces de seguir Siendo instrumentos De amor Que seamos Puentes todavía Como decíamos ayer Y no muros O paredes Que impiden El paso Del amor Yo ahorita Le quisiera decir A usted Bueno a ustedes Que muchas veces Me comentan Que se sienten solos Y deprimidos Y tal Los abuelitos Lindos Que están ahí Que pues ya Todo el mundo se fue Está haciendo su vida Y igual llega Nomás a dejarte a los niños Porque se van al cine O cosas así Dice la señora Bueno nomás Para eso me buscan Y de repente Se deprimen Hay Ciertas frases Que nos ayudan A hacer esa transición De sentirnos tristes Y amolados A sentirnos vivos Otra vez Y no hace falta Que te sientas vivo Otra vez Nada más Porque te aumentan El sueldo O porque ya bajaste De peso O porque ya no te duele Nada Es un gran reto Seguir adelante A pesar de que Nos duela algo Seguir adelante A pesar de que No traigamos Lo mismo que Traíamos antes En la cartera Seguir adelante A pesar de que No está un ser querido Que solía estar Esa parte También venimos A vivirla Cuando te gradúas En una carrera Dices ya Ya cumplí mi sueño Ya me gradué Ya tengo mi título Y vas y se lo llevas A tus papás Por decir que ellos Se estuvieron en friega Para que tú estuvieras En la escuela Pero a poco Ahí se termina todo Pues no Ahí empieza Se termina la universidad Se termina la época En la que ibas A los salones Y a presentar Y a los exámenes Y aquí y allá Pero ahora toca Empezar a chambear Y entrar A otro ámbito En donde las cosas Ya se manejan De manera diferente En donde ya no hay Que ir a la escuela Sino que La escuela de la vida Se abre Y te das cuenta Que no terminas De aprender nunca Y que vas Y que te presentas En un trabajo Y que a lo mejor El jefe no es Como te lo habían pintado O que el trabajo En sí no era Lo que te habían dicho Y entonces ahí es En donde empezamos A adaptarnos Nos empezamos A adecuar Empezamos a comprender Que todo se mueve Entonces hay personas Que llegan a cierta edad Y dicen Y dicen Y ahora yo ¿Para qué sirvo? Y ahora yo ¿Para qué estoy? Ya nadie me necesita Ya más bien Como que me ven Como un estorbo Ojo Cuidado ahí Porque hace más Que quien se está Viendo como un estorbo Es la persona Que lo dice Si usted se ve Como un estorbo Pues así Lo va a vivir Aunque usted Según todas las cosas Que está viviendo Así lo sienta No lo afirme No lo afirme No es que ya soy un estorbo Es que ya no le importo A nadie Es que ya no me necesita A nadie Es que ya no esto Ya no lo otro Es que la vida Es muy justa Hubo un tiempo En que todo el mundo Estaba encima de usted Dame Sírveme Cómprame Hazme Todo Siempre encima Llega un momento En que ya Es necesario Que le vuelen Para que usted Voltee a verse A sí misma O a sí mismo Con nuevos ojos Con calidez Mire ¿Qué pasa si en este momento Usted dice algo como Que yo esté bien Que yo esté bien Ya sé que a veces Poner que yo esté bien Ahí no se hace egoísta A ver Vamos a dejarnos De cuentos ¿Cuánta gente Realmente Se desea el bien A sí misma? Solamente estamos viendo Lo bien que les va A los demás Sintiéndonos Paupérrimos Sintiéndonos Desamparados ¿Qué pasa si Empiezas a Desmenuzar Esa Frase Que yo Esté bien ¿Qué implica eso? Se oye muy simple Pero es más profundo De lo que parece Que yo Esté bien En todos los aspectos Que a pesar Del dolor Yo me sienta bien ¿Cómo me voy a sentir bien Si me duele algo? Pues pregúntele Hay gente que sí Hay gente que a pesar De que algo le duele Está pasándosela bien Hay gente que a pesar De que no puede ver Está pasándosela bien Hay gente Que a pesar De que tiene una enfermedad Y a pesar De que le duele Y a pesar De que está pasando Por algún tipo De tratamiento Y demás Está enfocándose En salir de eso Eso es estar bien Estar bien No es que no me duela nada Que tenga un chorro De dinero en la cartera Que tenga yo Mi peso ideal Que todo esté maravilloso Todo perfecto Pues no estarías Viviendo en la tierra Estarías viviendo En las playas Allá en Sirio No sé en dónde Sirio No Siria En Sirio Allá lejos Aquí en la tierra Venimos a aprender Y venimos a traspasar El dolor Venimos a traspasarlo Igual que sucedió Cuando nacimos Traspasamos El umbral Del dolor Cuando nuestra mamá Nos dio a luz Y nos estamos dando A luz todos los días No importa la edad Que tengamos Las personas Que viven esto De que todo va bien Todo maravilloso Todo lindo Y todo Es en apariencia Porque eso No se queda así Para siempre No se queda Para siempre Eso Cuando dices Es que este Se porta mal Y le va bien Según la apariencia Y según Lo que tú alcanzas a ver Pero esas cosas No se quedan así En cambio Alguien Que ha estado Poniéndole ganas A lo que hace Amando lo que hace Siendo congruente Siendo honesto Está forjando Una raíz Como la del bambú Que ya hemos dicho aquí El bambú Crece 30 metros Pero después De 5 años Entonces Hay cosas Si el bambú Tú lo siembras Y no sale nada 1, 2, 3, 4, 5 años No sale nada Hasta después Del quinto año Empieza a crecer Y crece arriba Hasta 30 metros Y que estaba pasando Durante esos 5 años Que no había nada Pues estaba forjando Una sólida estructura De raíz Para poder sostener Todo el peso Entonces En muchos casos Hay personas Que están desarrollando Raíces como el bambú A lo mejor Te tocó Tener mucha bonanza En un tiempo Y ahora no Ahora la vida Te está haciendo Forjar raíz Te está haciendo Construir una sólida estructura Que sostenga Lo que viene Entonces Entre tanto ¿Qué vas a hacer? Ponerte a llorar Ponerte a quejarte Ponerte a hacer la vida De cuadritos a los demás ¿Qué vas a hacer? Pues vivir Vivir Decirle sí A la vida En todos los sentidos Decirle que sí Al universo Porque decía un maestro Que el universo Lo único que sabe decir Interpretar es el sí Te dice que sí a todo Si dices que estás fregado Dice el universo sí Pues fíjate Vámonos a un corte Regresamos ¿Qué hay contigo? Le vamos a poner voz A los mensajes Que hable por aquí Gracias a Roberto Marroquín Dice el dinero No es la felicidad Pero sí es necesario Claro Sí De hecho Nos encanta Y más vale Estar Hacer las paces Con el dinero Porque muchas veces Tenemos así como que Sentimientos encontrados Algunas personas Que toda la vida Escucharon desde chiquitos Que el dinero es malo Y que el dinero es malo Y dices tú Uy ¿Por qué me proporcionas Cosas tan buenas? Pues sí Hace falta Hacer las paces Con el dinero Y decir que Que está bien ¿No? Que permitimos que llegue Que aceptamos que llegue Que elegimos Recibirlo Y emplearlo Con sabiduría Porque a lo mejor Esa otra última parte Nos falta Emplearlo con sabiduría Es decir Acepto Recibir el dinero Y también Acepto la sabiduría Para emplear Elijo la sabiduría Para emplearlo Claro De la manera Más inteligente Más conveniente ¿Verdad? Gracias Roberto Está en Los Ángeles La colonia de Los Ángeles Y luego dice Eugenio Que está muy agradecido Con el programa Que le gusta mucho Gracias Eugenio Un abrazo para ti Y Yolanda dice Tratar de ser feliz Con lo que tienes Así es la vida No te va a dar manzanas Si tienes peras Pues sí No nos va a dar Peras El olmo ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Y esto queda Para la pareja Para los hijos Para los papás Los hermanos Estás esperando Que tu hermano Sea pera Y es manzana Estás esperando Que tu papá Sea fresno Y es pino Estás esperando Que tu hermana Sea rosa Y es petunia Vamos Cada quien ¿Cómo es? Soy la petunia Del campo La petunia Si con eso Se despiertan Ya nomás dice uno Petunia Sí ¿Verdad? Soy la petunia Del campo Bueno Pedro dice Está en Santa Catarina Me haces ver el lado bueno De lo malo Gracias por eso Gracias Pedro A ti por comunicarte Por estar viendo Con nosotros aquí El programa Amalia dice Me gusta mucho El programa Siempre lo veo Gracias Amalia Soy la dice ¿Cómo sacar lo bueno De una persona Muy pero muy Pero muy negativa? Bueno Soy la Aquí Lo importante no es Que tú te Te des a la tarea De sacar lo bueno De una persona Muy muy negativa Viéndolo así Es difícil Mejor Más allá de que veas Lo muy 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 negativo De la persona Vea la persona ¿La persona significa Algo para ti? Esa es la pregunta Que te hago ¿La persona significa Algo para ti? Si significa algo Pues me queda claro Que si significa Porque si no No te movería Entonces Si la persona Significa algo Para ti Ya partiendo De esa base Ya es algo bueno ¿Y por qué significa? Le amas ¿Qué vínculo Hay con esa persona? Si tu respuesta Es no Yo no tengo Ningún vínculo No me importa Pero es muy negativa ¿Para qué te clavas tanto? Quítale el poder De tu atención El único poder Que tiene Una persona negativa Es tu atención Es la atención Que le prestas A cada movimiento Que hace A cada cosa Que piensa A cada palabra Que dice Tú le estás Prestando atención A sus movimientos Y a sus cosas negativas Entonces esas cosas negativas Están ahí Brotando Están ahí Presentes Lo bueno No es Déjame ver Investigar A ver ¿Qué hizo? Que me agrade A ver A ver Qué cosa A ver Qué actitud Para pescarme De ella Y no soltarla Para no ver Lo negativo Así no funciona Porque la persona Eventualmente Seguirá siendo negativa Y si tú le sigues Prestando atención A lo negativo Lo negativo Va a ser superior Y va a ser Un gran esfuerzo Estar tratando De ver Lo bueno Que es poquitito Con todo lo malo Que me choca Que me cae bien gordo Entonces olvídate De ver las cosas así Ve a la persona Por el vínculo Que tienes con ella Y acepta Que ese carácter Que tiene Y esa manera De ver la vida Que tiene Proviene De una carencia Que tiene que hacerse cargo Esa persona De esa carencia Esa persona Tiene que hacerse cargo De lo que está sintiendo Y de lo que está Pasando Y tú Te tienes que hacer cargo De la manera En que la ves Tú te tienes que hacer cargo De dejar de verla Con esa hostilidad Porque a veces Lo negativo En este caso Es la manera En que estamos Viendo a la persona Fíjate Hay gente Que toda su vida Pero toda su vida Va a ser así Toda Y te la pongo a ti ¿En cuál estoy? ¿En esta? En esta Ok Esa persona Va a ser Imagínate Negativa así Toda su vida Entonces Toda la vida Vas a estar Con el devaneo Y con la desesperación Y el caos De cómo le hago Para que no me pueda Lo negativo De esa persona ¿Cómo le voy a hacer? Pues no Que sea todo lo negativo Que quiera hacer Ahí a ella Ella es la primera En padecerlo Pero parece que A veces es uno El primero En padecer Por su negatividad La persona En sí misma Ya está Pasándose La del Nabo Con esa Negatividad Entonces Lo mejor Que puedes hacer Es quitarle Tu atención Y permitirle Que sea como es Y tú ser Como tú quieres ser Tú eres la única Persona En la que tienes Poder No tienes Poder Sobre el otro Tienes poder Sobre ti Tú cambia Tu manera De verlo Más allá De que se justifique O no La manera En que se queja Porque si tú Supieras La raíz De su negatividad Muchas veces Tiene que ver Con Con una herida Luego Bien dicen Que las personas Que hieren Son las personas Que están heridas El que está herido Hiere No tiene Manera Por decirlo así De De ser amable O de ser condescendiente De ser cordial ¿Por qué? Pues porque no No tiene la capacidad Sí, para que no Dele el charolazo Ah, el micro Me lo hago para arriba Ok, ahí voy Ahí voy Este, entonces Aquí todo el mundo Al pendiente ¿Verdad? ¿Cuál debe ser? Ahí viene Bertita Te voy a entrevistar Bertita Pásele, sí, cómo no Le pongan un micrófono Por favor a Bertita Seguramente, hombre Ahí quedó, ¿verdad? Ahí no topó Es que Hay una señora linda Que se llama Isabel Que ve el programa Todos los días Ve el programa La señora Isabel ¿Me vas a pasar algo? Ahí viene Mirna A ver, órale Ahí viene por acá Ahí viene La señora Isabel Ve siempre el programa Aquí está el señor A ver Ahorita Ay, mire Ahorita voy a decir esto ¿Eh? Primero voy a decir De la señora Isabel La señora Isabel Siempre ve el programa Y dice que últimamente Ha estado triste Ha estado triste La señora Isabel Que porque sus hijos No van Que porque se siente sola Que ella era muy alegre Y que le gustaba mucho bailar Y que le gustaba mucho viajar Y que le gustaba mucho Ponerse Sus sombreros Esas señoras Que les gusta usar sombrero ¿Eh? Me acordé De una canción A propósito A propósito de Isabel A propósito del sombrero Y a propósito De que tenemos ganas De cantársela A ver Quítame el fondeo Por favor, Marlon Ah, sí Muy bien Muy bien Ahorita vamos a decirlo ¿Cómo no? Entonces Yo le dedico Este Así empieza Esta canción A la señora María Isabel A ver Señora linda Párese Baile A ver La playa estaba desierta El mar bañaba tus pies Cantando con mi guitarra Para ti, María Isabel A ver Otra vez Y la playa estaba desierta El mar bañaba tus pies Cantando con mi guitarra Para ti, María Isabel Y dice esto Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa Calienta el sol Coge tu sombrero Y póntelo Vamos a la playa Calienta el sol Y dice Chibiribiri Poropopo Chibiribiri Poropopo Dele señora linda Chibiribiri Poropopo Chibiribiri Poropopo Y dice ahora La luna La luna ¿Qué dice de la luna? La luna fue caminando Junto a las olas del mar Tenía celos de tus ojos Y tu forma de mirar A ver, cántele La luna fue caminando Junto a las olas del mar Tenía celos de tus ojos Y tu forma de mirar Y ahí es donde usted toma Coge tu sombrero Y póntelo Vamos a la playa Calienta el sol Coge tu sombrero Y póntelo Vamos a la playa Calienta el sol Chibiribiri Poropopo Chibiribiri Poropopo Chibiribiri Poropopo Y la señora Y la señora baila Levántese el ánimo Señora linda Ánimo para la señora Isabel Que le gustaba mucho Cantar y bailar Pero pues ya no canta Ni baila Pues ya se puso Y hasta cogió el sombrero Y se lo puso Y dijo Ahora sí vamos para adelante ¿Y qué creen? Aquí tengo Algo bonito Que quiero compartir Y quiero dejar la guitarra Aquí como escritorio Porque Viene aquí en persona Un señor Que romántico ¿Qué dices? Tengo un minuto para el corte Bueno 30 de enero Hoy es 30 de enero Aniversario de boda 46 años de casados Enrique Figueroa Enrique Figueroa Hernández Y María del Rosario Puente Ibarra Pues para empezar Antes de ir a corte Una felicitación muy grande De parte de todos Los que hacemos el programa Para don Enrique Figueroa Hernández Y María del Rosario Puente Ibarra Que están celebrando 46 años De casados Pero al ratito Espero que la señora Rosario Este viendo el programa Que le avisen Mándele decir Chayito Ahí están hablando De ti Te están mandando saludos Bueno Ahí que se ponga La señora Rosario Ahorita regresamos Después del corte Bueno Pues estábamos Mandándoles saludos A el señor Enrique Figueroa Y a la señora María del Rosario Puente Porque están cumpliendo 46 años de casados Y decía yo Pues ojalá que la señora Chayito Este viendo el programa Porque le vamos a leer Algo que le escribió Su esposo Dice ¿Dónde estás viejo? ¿A qué hora te saliste? Pues que iba por el pan Y no ha vuelto ¿Qué cree? Pues se vino para acá Y dejó esto Se lo voy a leer Dice Es más Ni lentes necesito Está muy buena La letra Solo bastas tú Solo basta una mirada Solo basta una sonrisa Para olvidar lo pasado Y rezanar las heridas Reconocer los errores Esas nuestras tonterías Porque aunque pasen los años Tu vida será la mía Sin recordar los fracasos Para vivir el presente Cumplir nuestro juramento Ser felices para siempre Poder besarte de nuevo Bailar nuestra melodía Decirte cuánto te quiero Por el resto de mis días Y cuando el Señor nos llame Y cuando el Señor nos llame Podremos ir a su encuentro Y tomados de la mano Diremos un Padre nuestro Enrique Figueroa Dedicado a mi esposa Oh Venga para acá Véngase para acá Al Callejón de los Milagros Véngase para acá Sí, porque no tiene micrófono Le van a poner micrófono Ahí viene el micrófono Ok, ya está Y la señora Chayito dice ¿A qué hora? Mírenlo Ahí viene llegando De comprar el pan Pásenlo Aquí va a entrar Por este lado Y entonces la señora Chayito Va a decir Pa' que era que sí es cierto Aquí está ¿Cómo está? Buenos días Buenos días Muy amable Muchas gracias Muy amable Lo está viendo Chayito Ok Eso espero 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 que estés ahí ¿Estás en el cuarto? ¿O está en la cocina? ¿O está en la cocina? ¿Estás preparando el pastel? ¿Estás preparando el pastel? ¿La quería en el cuarto? ¿Qué le quiere decir? No, pues este Que la quiero mucho Y que pues Este día sea De bastante Bastante felicidad Por los 46 años Que hemos cumplido El día de hoy Y que te quiero mucho Ay Ahí donde dijo Que te quiero mucho Se le Se le quebró la voz Un poquito quebrada Un poquito nada más Pero el amor No está quebrado El amor está Está 100% Recto Y de la tierra Al cielo Ah Intacto Cada vez creciendo más Exactamente Claro que sí A pesar de las adversidades Problemas Situaciones Siempre seguiremos adelante ¿En qué año se casaron? Recuérdeme ¿Qué año era? Hace 46 Hijo Ay, ya se me olvidó En 1967 En 1967 En 1967 En 1967 No, se me hace que Más atrás, no No, más adelante 1971 Perdón 47 72 1972 1972 Es que me pone nervioso Aquí Ah, hombre Válgame Válgame 1972 Es correcto 1972 ¿Y en qué iglesia se casaron? En la iglesia de San Juan En la Colonia Martínez Oh ¿Y dónde fue la fiesta? En el salón del sindicato de cinematografistas Y tocó un grupo tropical Este Y estuvo muy especial esa noche ¿Un grupo tropical? El conjunto tropical Caney Oh ¿Y cuál bailaron ustedes? Eh, bailamos Rompimos el baile con la canción Nunca, nunca, nunca Oh Nunca, nunca, nunca ¿Esa quién la canta? Eh, no recuerdo Pero Es preciosa, ¿verdad? Este Es una de mis favoritas Y la de mi esposa también Está llorando Don Enrique No, es que hace mucho calor aquí No Nada más por eso No, porque Decía mi abuelo, Don Enrique Que quien El hombre que llora Es el hombre que ama Claro que sí ¿Llora? Yo amo mucho Sí se nota Pues gracias por darnos La confianza De traernos algo tan íntimo Tan personal Tan bonito Que le dedica a su esposa Y que sea este espacio En esta sala El que nos permita Compartirlo con ella Señora Chayito Ahorita se lo mando Ahorita se lo mandamos Eh Muchas felicidades Muchas felicidades para los dos Les agradezco mucho Y no esperaba este regalo Qué hermoso Muy amable, gracias Gracias Vaya pues Hasta luego Vaya para allá Por el cañajón Muy amable, gracias Gracias Qué lindo Bravo 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 Bravo, bravo, bravo Oye Es que Cuando nosotros De corazón Compartimos Lo que estamos sintiendo Es ahí donde se enciende la luz Cuando la gente dice ¿Dónde está el interruptor? ¿De dónde me prendo? Pues es cuando amas Cuando entregas de ti Cuando das de ti Así Honestamente Sencillamente Entregas lo que tienes Lo que hay en tu corazón Lo que hay en tu alma Tenemos miedo En ocasiones De mostrar Nuestra vulnerabilidad De mostrar Nuestra sensibilidad Como que No sea que Se aprovechen de mí Habrá gente que diga No sea que Que vayan A aprovecharse de mi nobleza Pero Créame que En la vida Hace falta Mucho más De esto De que seamos capaces De expresar Lo que sentimos A quien Lo inspira Pues muy bien Qué bonito momento Me encantó Pues un saludito Para Para Patricia Los lentes Sí quedaron atrás Ahí voy Ahí voy Espérame tantito Dice Dice aquí La señora Patty Me encanta estar abrazada De los cojines Como podrán ver Es algo que suaviza El momento Dice ella Que tiene un nieto Que desde agosto No va a la escuela Porque tiene miedo Dice Tiene nueve años Ya la llevamos Con un psicólogo Pero no pasa nada Es que más que el psicólogo Hace falta Que ustedes hablen con él O ella Es niña Es una niña La niña tiene nueve años Ustedes ya hablaron con ella Pero no asustados No asustados ¿En cuál estoy? ¿En esta? Ok No asustados ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es que Calma Decir a ver Mijita Siempre vas a poder contar con nosotros Si algo está sucediendo En la escuela Ten la confianza Mi amor Para contarnos Nosotros vamos a hacer Todo lo que sea necesario Para apoyarte Para cuidarte Para guiarte Y para que no te sientas sola No estás sola Mi amor Cuando se le lleva con el psicólogo No es que esté mal Que se le lleve con el psicólogo Pero a veces la persona Lo que necesita Es sentir la calidez De su familia Sentirse con la confianza Para expresarse Para compartir El miedo Que le provoca la escuela Porque no es la escuela En sí Es algo que está pasando En la escuela Es algo que está ocurriendo En la escuela La maestra El maestro Algún compañero Compañera Una situación de bullying Es decir El papá La mamá Están En todo su derecho De ir a investigar A la escuela De ir a cuestionar A quien sea necesario Sin necesidad De ser violentos Ni agresivos Pero sí Con la intención De entender Qué está pasando Por lo cual La niña no quiere ir Y le da miedo Reprobó en un examen La castigaron La pusieron Delante de todos En mal Alguien se rió de ella La maestra Es demasiado dura ¿Qué pasa? Algo sucede No es solamente Que la niña Esté mal Es que la niña Está viviendo Un síntoma Que proviene De algo Que sucedió La calidez De la familia El sentir La mano Ser cercana Ella también Ella también Tienes tus amiguitas Tus amiguitos Ahí también Estás creciendo Y estás aprendiendo Pero que en su casa Sienta calidez Que en su casa Sienta la confianza Para poder decir Lo que está pasando Quizás jamás Jamás se lo diga A un psicólogo Jamás Se lo va a decir Quizás A un psicólogo Y jamás Quizás El psicólogo Va a entender O captar Lo que una mamá O un papá O una abuelita Pueden captar De lo que su corazoncito Trae Ya nos vamos a despedir Gracias a todos Por haber estado Con nosotros Gracias A Pollo A Mirna Cárdenas A Lalo Gracias A Pati Acosta A Marlon Y a Uma García Que está En el peinado Y el maquillaje Gracias también A Don Enrique Que vino A compartirnos Su aniversario 46 Y su esposa Chayito Que Dios Les conceda Muchos años más Con salud Rodeados De toda su familia Gracias Los espero A las 11 En Radio Nuevo León Yo soy Olga Y García Tú eres luz Enciéndete Mua Y García Mua Y García Mua Y García Y García Y García Mua Y García Mua Y García